Le pegan un tiro a Trump y el precio de Bitcoin se dispara. ¿Te has preguntado qué habría ocurrido si se hubiera encargado a Trump? Lo más probable es que el precio se hubiera desplomado completamente y es que Trump está aceptando donaciones para financiar su campaña en Estados Unidos a través de Bitcoin y criptomonedas, es un gran defensor de Bitcoin. Aunque no esté a favor de Trump, considero que es una figura bastante importante para que el precio de Bitcoin siga disparándose, ya que al final está apostando por la libertad y es algo que me parece muy importante de cara a los individuos. Pero bueno, en cualquier caso, no me quiero enrollar, la verdad que está siendo un mercado un poco aburrido, pero en este vídeo hemos recolectado algunos de los airdrops más interesantes y algunas oportunidades que tenemos para que puedas aprovecharlas, ya que realmente considero que todos los que estemos ahora mismo trabajando, buscando estas oportunidades y aprovechándolas, seremos los que nos beneficiaremos de ellas cuando el mercado alcista empiece de verdad a explotar, porque esto todavía no ha empezado. Supongo que si llevas tiempo en el mundo cripto ya sabes cómo funciona, en nuestro caso este será el tercer mercado alcista que vamos a vivir, por lo tanto sabemos muy bien dónde y cuándo especialmente hay que estar aquí trabajando, aunque no haya tanta gente o aunque pueda parecer que es más aburrido. No me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas, porque empezamos. Así que bien, los airdrops que vamos a ver en el vídeo de hoy, la verdad que los vas a tener todos ordenados con las marcas de tiempo abajo en la descripción del vídeo, algunos de ellos los hemos subido ya en vídeos individuales, con lo cual ya puedes ir directamente a ver estos vídeos, pero los vamos a repasar porque realmente son oportunidades muy buenas, entre ellos tenemos el de airdrop docs, es una nueva meme coin dentro del ecosistema de Telegram, de la blockchain de Telegram, tenemos también el airdrop de línea, el cual estamos en una nueva campaña, la cual te va a dar más tokens o puntos LXP, también tenemos por aquí recompensas en Júpiter, que estuvimos reclamando totalmente gratis, y algunos airdrops en Solana, te animo a que repases estos vídeos, pero en cualquier caso lo vamos a repasar en este mismo vídeo y tendrás las marcas de tiempo abajo en la descripción del vídeo. En cualquier caso tienes también nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales vamos compartiendo muchas de estas nuevas oportunidades, te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida, ya que como te digo por aquí vas a tener todas estas oportunidades antes de que realicemos los vídeos. Antes de nada empecemos con el exchange de CoinEx, con el cual estamos colaborando, tenemos diferentes ofertas muy interesantes, entre la cual destacaría la de oferta de 100 USDT para iniciantes, algo muy importante sobre CoinEx es que no te va a pedir KIC para poder operar, algo realmente muy importante en el mundo de las criptomonedas, ya que cada día quedan menos exchanges con los cuales puedas operar sin la necesidad de identificarte con tu pasaporte, DNI o cualquier tipo de identificación. Por lo tanto, muy importante. Estos 100 USDT no son dinero retirable como tal, van a ser para cubrir las comisiones por operar dentro del exchange, pero estas comisiones te las van a cobrar prácticamente todos los exchanges, por lo tanto, por lo menos en este exchange de CoinEx, te vas a llevar 100 USDT por cumplir estas tres simples tareas. La primera de ellas es hacer tu depósito de 40 USDT o más, la segunda es llegar a un volumen de 150 USDT, te van a dar 30 USDT y la tercera es llegar a 2.100 USDT en futuros. Esto es muy fácil de conseguir y vas a tener estos 100 USDT para operar. Por otro lado, tenemos también activa una campaña muy interesante, la cual todavía queda un día y 22 horas para poder participar, en la cual te vas a poder llevar premios en Andy Blast, un total de 2.000 USDT en premios. Tenemos aquí un ranking y en función del volumen que vayas generando dentro de este evento, te vas a poder llevar un premio u otro. La verdad es que están bastante guay los premios, aquí tenemos las cantidades en tokens Blast y aquí tenemos el ranking con la posición actual en función del volumen que vayas generando. Es bastante sencillo, simplemente creas la cuenta con nuestro enlace, la tienes abajo en la descripción del vídeo, le das aquí a aplicar ahora, debes registrarte exitosamente, esto es muy importante prácticamente en todos los eventos de todos los exchanges, le das a confirmar y a partir de este momento ya podrás empezar a operar. Aquí tienes el botoncito de operar y aquí también tendrás el mínimo requisito de 100 USDT para poder empezar a tener estas recompensas. La verdad es que es bastante sencillo, simplemente vendrías a esta pestaña que tenemos aquí, puedes ir al botoncito de operar ahora, clicas en esta pestaña y automáticamente ya te va a abrir la gráfica para que puedas empezar con el par de Andy Blast con USDT. Simplemente depositas y a partir de este momento ya vas a poder empezar a operar y empezar a generar volumen para ir contabilizando o más bien subiendo puntos en este ranking. Muy sencillo y en cualquier caso, si tienes dudas, las puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram. El segundo airdrop que te traemos es una MemeCoin dentro del ecosistema de Telegram. La verdad que muy interesante. En nuestro caso ya tenemos una buena cantidad. Esto va por la antigüedad de nuestra cartera o más bien de nuestra cuenta en Telegram. Hicimos este vídeo hace unos días, hace tres días exactamente, en el cual te explicamos cómo funciona, ya que tenemos también una promoción activa dentro del propio Gate.io, otro exchange con el cual estamos colaborando. Aquí tenemos el precio del token en premercado. Todavía no ha sido listada. Para poder reclamar este airdrop es muy sencillo. Tendrás el link abajo en la descripción del vídeo. Te llevará a esta nueva ventana y básicamente debes abrir Telegram. Lo puedes hacer desde tu dispositivo de ordenador o desde tu smartphone sin ningún tipo de problema. Una vez abrás esta ventana, tendrás aquí un resumen con la antigüedad de tu cuenta de Telegram y demás y los tokens que tienes. También puedes invitar amigos y unirte a la comunidad de Telegram. En mi caso me han dado 5042 tokens. Estos tokens, si los multiplicamos, son 5042 multiplicado por el precio actual que tenemos en premercado. Lo tenemos aquí. Tenemos esta cantidad. Vamos a multiplicarlo por 0,0127. Nos equivale a 64 dólares tan solo por haber vinculado o más bien haber reclamado directamente con nuestra cuenta de Telegram. Totalmente gratis. Cabe destacar que todavía está en premercado. No está cotizando en otros exchanges y demás. Por lo tanto, cuando sea listada en diferentes exchanges, puede que tengamos una explosión bastante significativa. El tema de los tap to earn, la verdad que está muy interesante. Hemos hecho varios vídeos al respecto. De hecho, los tenemos por aquí, por ejemplo, el de Pixel Bets y también estamos haciendo el de Hamster Combat. Y vamos a hacer un top 10 tap to earn porque realmente son muy interesantes y considero que hay oportunidades realmente muy, muy buenas. Ya que la blockchain de Telegram realmente tiene muchas utilidades, ya que las comunidades que tiene el propio Telegram son extremadamente grandes. Por lo tanto, muy interesante esta blockchain a tener en cuenta para el nuevo mercado alcista. La siguiente promoción que te traemos viene de la mano del exchange de KuCoin. La verdad que muy, muy guay esta promo ya que te vas a llevar 15 USDT si no tienes cuenta en KuCoin por cumplir unos pasos muy sencillos. Últimamente no tenemos este tipo de promociones. La verdad que son muy, muy guays porque además de poder llevarte estos 15 dólares, a nosotros nos van a llegar 10 dólares porque tú lo realices de forma correcta y si también te quieres inscribir como afiliado pues vas a poder invitar a tus familiares, amigos o a quien tú consideres y también te llevarás otros 15 USDT por cada uno de ellos que lo realice correctamente. Aquí tienes todas las bases. Hemos hecho un post esta misma mañana, ¿vale? Explicando cómo puedes participar. Lo vamos a ver a continuación y hemos hecho este post directamente en nuestro canal y grupo de Telegram como te digo, antes de realizar los vídeos. Por ello es muy importante que te unas en nuestro canal, ¿vale? Básicamente tenemos aquí el periodo de duración de este evento que va desde hoy día 16 de julio hasta el próximo día 31, hasta las 10 UTC, ¿vale? Aquí tenemos las reglas del evento. Básicamente debes crear una cuenta con nuestro enlace. Tienes el link abajo en la descripción. A continuación, punto número 2, verificar tu cuenta y realizar un depósito de 100 USDT o más, ¿vale? Esto lo puedes hacer tanto en USDT como en cualquier otra criptomoneda que esté disponible por el exchange, ¿vale? La única o el único requisito es que sea 100 USDT o más, este valor, ¿no? Por último, debes hacer una operación de trading con la misma cantidad que has depositado y listo, ¿vale? Con estos tres pasos te vas a llevar estos 15 dólares totalmente gratis. Nos dice que el evento finaliza o más bien las recompensas se distribuirán 30 días hábiles siguientes a la finalización del evento. Por lo tanto, si esto finaliza el día 31, ¿vale? Hasta final de agosto, hasta el 31 de agosto más o menos, no recibiremos estas recompensas. En cualquier caso, considero que es bastante interesante porque KuCoin tiene muchas promos muy, muy potentes para llevarnos criptos totalmente gratis. Además de Launchpad, Launchpools y también todo tipo de estaciones de airdrops y formas para conseguir criptomonedas gratis. Vamos a hacer un vídeo review explicando cómo crear la cuenta paso a paso y cómo empezar a utilizar todas estas herramientas en los próximos días. Si te gustaría verlo, pues ya sabes, te puedes dejar un buen like y suscribirte para no perderte ni esta ni ninguna de las próximas novedades que vamos a traer al canal. Siguiente airdrop que te recomiendo que revises es el del exchange descentralizado de PancakeSwap, ¿vale? En este caso tenemos aquí una opción para retirar o más bien reclamar los tokens ZK-Sync que hemos interactuado o si hemos sido proveedores de liquidez dentro de PancakeSwap. Ya tenemos disponible la red, ¿vale? Tenemos diferentes redes y en esta ZK-Sync era vamos a poder llevarnos estos tokens. En mi caso me he llevado un token y medio aproximadamente. La verdad es que no es mucho, pero en cualquier caso es dinero gratis que deberías revisar ya que si tu billetera ha calificado porque estuviste, pues como te digo, siendo proveedor de liquidez, pues te vas a poder llevar este airdrop. Para reclamarlo es muy fácil, simplemente tendrás el link abajo en la descripción del vídeo, conectas tu billetera y automáticamente ya te aparecerá el botoncito para que lo vayas a reclamar. Te irá la cantidad y listo, ¿vale? Lo reclamas y lo puedes vender, lo puedes destaquear o puedes hacer lo que tú prefieras con ello. Y bien, el último airdrop que te traemos es el de línea, ¿vale? Tenemos también un vídeo que hicimos hace cuatro días explicándote cómo participar, pero vamos a ver el resumen. Ya que básicamente y de forma súper económica, ya que las comisiones en línea son prácticamente inexistentes, pues vamos a poder mintear un NFT que nos va a otorgar 20 tokens LXP diariamente hasta el próximo día 3 de agosto, ¿vale? Todo esto está explicado en el vídeo que te hemos comentado. Aquí abajo vas a poder ir minteando uno diariamente, de hecho tenemos aquí una cuenta atrás con el tiempo que falta para que se vayan desbloqueando los siguientes. Hoy hemos minteado este que tenemos por aquí a través del marketplace de Element, ¿vale? Lo puedes mintear de forma súper sencilla. En este caso nos ha costado cuatro péntimos de dólar y en 79 minutos tendremos este siguiente. En 25 horas tendremos este y así iremos en dos días, tres días, cuatro días hasta llegar a el total de los NFTs o más bien el total de los días que vamos a poder estar minteando y acumulando estos puntos que van a ser canjeados por los tokens nativos de la blockchain. Esta blockchain o esta empresa es la de ConsenSys, es la que está detrás de Metamask. Hemos estado participando en diferentes campañas y consideramos que puede ser uno de los mayores airdrops en el ecosistema de las criptomonedas. Muy importante tener el proof of humanity pasado. Esto no es una verificación de KIC, sino que básicamente tenemos que vincular nuestra billetera con nuestro correo electrónico o con diferentes plataformas, pero sin identificación de KIC, de pasaporte o de identificación personal. Básicamente es para evitar multicuentas de cara a los usuarios, más bien de cara a la empresa, hacia los usuarios, para que no se aprovechen y de esta forma el eidro realmente esté repartido de forma equitativa entre personas reales y no entre personas que están intentando únicamente farmear el eidro para llevarse dinero gratis. Por lo tanto, muy interesante, Jaco. Te recomiendo que aproveches esta oportunidad. Todavía quedan días para poder acumular estos NFTs. Dentro de estos NFTs también hay proyectos que parecen bastante interesantes. Vamos a ver qué nos deparan los siguientes días y vamos a ir recolectándolos todos y cada uno de ellos. Así que bien, de momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas. De verdad que es 100% gratis, no te cuesta nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí, me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.